¿Y a nivel local cómo ven al sindicato? Nosotros arrancamos esto o partimos desde la necesidad de los docentes del distrito. O sea, SUTEBA del 2014 a hoy ha perdido un 35% de afiliados. ¿Y a qué se debe? ¿A qué creen que se debe? Porque no hay atención, no hay buena atención al docente, a las demandas del docente. El docente cada vez que necesita algo tiene que pasar por el sindicato porque no están formados los delegados, hay pocos delegados. Entonces la gente se va yendo, los docentes se van yendo, no sienten que el sindicato es útil. Entonces la deshabilitación es por eso. Y nosotros partimos a partir de esa necesidad. Nosotros somos esos docentes que nos agrupamos, nos juntamos y empezamos a trabajar en esto. No tenemos, o sea, la única que queremos es que el sindicato prospere, que es la única manera que los trabajadores tenemos para defendernos. ¿Se puede comentar porque son los principales nombres que están en la lista, que te acompañan? Sí, acá tengo la fotito si querés. Yo soy Deliana Martín, secretaria general. Alejandra Nieto, por este, ¿puedes presentar vos? Sí, Alejandra Nieto, secretaria de Junta. Marilín Pereira, María Leonor Pereira, secretaria de Finanzas, candidata. Y mi nombre es Marta Guerrero y soy secretaria de Salud. Después tenemos a Natalia Campo, secretaria gremial. Silvia Méndez Domínguez, secretaria de Organización. Napo Pereira Olivera, secretaria de Cultura. Y Valentina Alcal, secretaria de Recursos Humanos. Creo que no me olvido... Ah, me falta uno. Comunicaciones, Emiliano Siracusa. Y de actas, Valeria Porra. Quería agregar una cosa que me parece fundamental. Vemos la composición de la lista local de aquí de Coronel Rosales con una composición abrumadora de mujeres en la lista. Y esto nos parece un dato no menor. Porque el tema de los derechos de la mujer hoy está muy a flor de piel. Y no solo por las situaciones de violencia y el tema del Ni Una Menos. Sino también porque nosotros tenemos que defender desde el sindicato todos los derechos que hacen a la protección de la mujer. Y en esto también vemos un enorme rechazo y demora. Por ejemplo, en la legislatura provincial, ya el año pasado se aprobó la licencia por violencia de género, que está sin reglamentar. Nosotros consideramos que esto debe ser parte de una enorme denuncia de nuestro sindicato. ¿Cómo es posible que el gobierno siga demorando la convocatoria a reglamentar esa ley que ya está aprobada? ¿Cómo es posible que sigamos con las compañeras que sufren estos flagelos a merced de sus agresores porque no se les habilita la licencia para que puedan salir rápidamente de su lugar de trabajo y colocarse bajo una protección? Estos son problemas elementales que entendemos que un sindicato tiene que tomar. Y por eso la presencia de mujeres en nuestra lista no es solamente una cuestión formal, sino que tiene que ver con poner muy, muy altos cada uno de los reclamos de la mujer también en la docencia.